El cepillado es la primera parte de una sesión digamos estándar de las que hacemos de equitación terapéutica por varias razones. La primera es que es una toma de contacto entre el niño y el caballo para establecer una relación de confianza. También podemos obtener varios beneficios. Uno de ellos es que los niños aprenden las secuencias, qué va primero, qué va después. Otra es la obvia de que cepillamos al caballo y tenemos un caballo más limpio antes de colocarle el equipo. Al cepillar también al caballo aprendemos las distintas partes. Aprendemos que delante está la cabeza, el cuello, las patas de delante, en el centro está el cuerpo que aunque para algunas personas puede parecer obvio, para personas con dificultades de aprendizaje necesitan estructurarlo más de esta manera. A nivel de estimulación sensorial, cada instrumento de limpieza tiene una textura diferente, un peso diferente y también una forma diferente de usarlo. También la parte del caballo en la que se aplica es distinta. Hay zonas más suaves o zonas de más áspero como pueden ser las crines y la cola. También podemos aprender habilidades de la vida diaria extendiendo el hecho de peinar al caballo a peinarme a mí mismo. Si yo aprendo a cuidar y a peinar al caballo, en casa me puedo acordar y hacérmelo a mí. Otra parte de la limpieza es la limpieza de los cascos. El limpiacascos se utiliza con dos partes. Una es una parte que tiene como un pincho y extrae de los orificios pues el estiércol o la arena que está incrustada y otra parte es el cepillo y con ello barremos la suciedad que queda.